Música Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas Pasa la peste, pasa la salud, que eran los artistas ¡Que eran los artistas! ¡Que eran los artistas! Bueno, muchas gracias Pablo Charri y Beto Brandoni por recibir Hablemos de Otra Cosa acá en el escenario de Multiteatro donde Beto hace de miércoles a domingos el acompañamiento con David Di Napoli y a pocas cuadras de acá en el Multitabari Pablo Aceart con Maica Vigorena La semana que viene vamos para allá en todo caso Hacemos la revancha, este es el partido de ida Que no se termine acá Acá está de visitante De visitante Totalmente de visitante Exactamente, bueno, dos tremendos actores, no hace falta presentarlos después va a haber algunas imágenes que vamos a ver Bueno, muy conocidas también, que tienen posturas políticas distintas En una semana muy particular para los argentinos Esto no es un debate, es una conversación, no va a haber un ganador Y un perdedor Espero que haya ganadores, que sea el programa y que sea la audiencia Y que un poco ustedes den ese puntapié inicial para que los diferentes vuelvan a charlar Como se charlaba antes Para enriquecerse, para ser intensos Porque ojalá que sean intensos Pero respetándose, que estoy seguro que ustedes se respetan mucho Por supuesto, yo creo que sí, que tiene que ser así En realidad siempre fue así Yo me crié como actor Viendo a mis mayores En un clima casi familiar Digamos, nosotros sabíamos Quién había tenido un hijo Quién cumplía años Digamos, era muy agradable Aunque tenían ideas distintas Por supuesto, siempre la gente tenía ideas distintas En un sindicato tan particular Recordemos que vos fuiste secretario general de la Asociación Argentina de Actores Sí, pero la masa, por así decirlo, masita de actores y actrices Tenían distintos orígenes, distintas formaciones, distintos estudios Que había peronistas, socialistas, comunistas Había de todo, había más partidos que ahora Claro, claro Pero eso no estaba en primer plano Por lo menos en la vida profesional No estaba en primer plano Por supuesto, decíme si me equivoco Pero hablábamos también de política Pasábamos por elecciones Había cargadas, qué sé yo, siempre Permitime que le haga a Pablo un poco parafraseando a Vargas Llosa ¿Cuándo se jodió la conversación entonces? Esta conversación que decía Vito De poder tener ideas distintas Y poderse ir a comer Y no darse la espalda O no estar con estos cuidados Que la grieta desde hace unos años propone Yo creo que el enfrentamiento Recrudeció al ritmo de la crisis De las sucesivas crisis que vivió la Argentina Y las sucesivas crisis que está sumergido El argentino, la Argentina media En cuestiones ideológicas por algún lado Pero también económicas Creo que la grieta, por decirlo de alguna forma Si bien existió toda la vida Existe en todas las regiones del mundo En todos los países del mundo Hay diversidad de pensamientos Y eso establece una grieta Creo que también la grieta es un negocio Muy particular que le conviene A un sector determinado Generalmente no nos conviene tanto a nosotros O sea, cuando nosotros nos sumergimos En esa discusión antagónica Si bien debe existir Pero es utilizada de alguna forma Por algunos que es mucho más enredituable Nosotros como artistas perdemos Claramente perdemos Pero los políticos nos juegan a la grieta Te estoy hablando de los dos lados Tanto oficialismo como oposiciones No importa donde estén cada uno Nos juegan también un poco a la grieta No, sin duda Y no creo que esté mal también jugar A ese antagonismo ideológico El tema es buscar la posibilidad De la coexistencia O sea, que no pensar Que hay un pensamiento único Y que el otro siempre es el enemigo O sea, reconocer la existencia De dos pensamientos ideológicos y políticos De dos modelos de país diferente Deben coexistir en una misma sociedad Y no la idea concreta De que eso no suceda Digamos que uno debe prevalecer sobre el otro Creo que eso es lo que hace O lo que genera que la grieta Sea cruel, sea dolorosa Y nos lastime, por supuesto Sobre todo a nosotros ¿Vito? No, yo creo que eso Yo creo que hay una diferencia En lo que Con lo que está diciendo Acá el amigo No son dos En la época de la que hablábamos Eran muchos los partidos políticos Eran muchos Había mucha gente Había otros partidos La gente militaba en distintos partidos No había dos modelos de país No, no había dos modelos de país No, digamos Había muchos modelos Cada uno tenía el suyo Pero no estaba en primer plano eso Digamos No era lo primero A lo que uno apelaba Decir, bueno, ¿y cómo pienso eso? No es así Si no digo, qué sé yo Teatro abierto no se hubiese podido hacer Había gente de todas las ideologías No estaba de no estar en primer lugar No, no, no Eso estaba en otro plano En el plano de la discusión política Bueno Pero cuando estábamos Por ejemplo Cuando yo fui dirigente gremial De eso no se discutía No estaba en primer plano Está la diferencia Existieron las diferencias Pero digo Por ejemplo Lo que hicimos nosotros Con Vuelvo a poner el ejemplo De En el 81 De teatro abierto Éramos como 140 actores Los que trabajamos Eran Tres obras por día Son 21 obras Que se hicieron 20 en realidad Era mucha gente Había un enemigo común Había un enemigo común Eso es lo que Te sacaste la palabra a boca Creo que la unidad Y el mantenimiento Tenía que ver Por ir en contra De algo que era inadmisible Tenía que ver Con una dictadura feroz Por supuesto que sí Eso En alguna medida Nos abroquelaba Pero de todos modos Este Creo que Yo no sé Por ejemplo A ver Yo te quiero preguntar a vos Yo Hace muchos años ya Que fui haciendo La carrera Como vos Como todos ¿No? Y ir a comer Después de la función Era una cosa muy grata Muy grata Porque además Se tiraban las sobremesas Había algunos lugares En donde Si llegabas solo Tenías 6 o 7 mesas Para sentarte Porque había compañeros Y todo así ¿Cómo hacíamos nosotros Con la plata? ¿Cómo podíamos? No siendo figura Ni teniendo grandes Este Contratos Para comer 4 o 5 veces Por semana Afuera Hoy no sé si se podría Hacer No, no se puede Definitivamente Bueno, nosotros somos más pobres Beto ¿Eh? Somos más pobres Definitivamente somos más pobres Digo, porque éramos muchachos Que estábamos recién empezando Trabajando Viendo a ver cómo Qué sé yo Pero eso Eso era una cosa Que nos aglutinaba Enormemente Perdón Beto Ese proceso Esa imposibilidad De poder De poder Repetir Esos momentos Esas épocas Donde se podía salir 4 o 5 veces Por semana Tiene que ver Con un empobrecimiento Fáctico de la sociedad Que seguramente Si yo te digo el por qué Es posible que estemos En desacuerdo Cuál es el origen Igual para poner Antes de que se pongan En desacuerdo Pero que existe esto Existe No, no No hay diferencia No, no Pero a ver Más allá de que se puedan poner En desacuerdo Sí podríamos convenir Que a partir Digamos La gran asignatura pendiente De la democracia Y han pasado Y han pasado de todos los colores Desde el 83 para acá Es justamente esa Porque digamos La pobreza ha avanzado Sin parar Especialmente Desde los Fines de los 80 Con algunos Este Algunos interregnos Cada vez más cortos ¿No? Con lo cual Digo más allá Después como lo pueda ver Con matices cada uno La democracia Tiene esa asignatura Muy pendiente Recuerdo Un querido compañero Que un día me dijo Me llamaron para hacer una tira Ah, qué bien Y yo me compro el auto Y yo después Con una tira Podía comprar un auto En cuotas Pero en definitiva Sin duda Este No sé si era Era más sencillo O como era Y además Había Lugares donde comer Más baratos Uno que otro En fin Por supuesto Al Edelweiss Había que Remar mucho Seguro Para llegar Claro Yo los quiero traer un poco A la Déjame Déjame dar Bueno Beto recuerda esas épocas Y la verdad es que Sí Fueron épocas grandiosas Yo algunas He sido muy chico No las viví Pero los comienzos Tal vez los estertores De esas épocas De ese esplendor Lo he vivido Creo que es muy difícil Volver el tiempo atrás O sea Creo que Realmente Las sociedades Evolucionan A veces Involucionan Van hacia atrás Pero es muy difícil Rescatar Ese tiempo que se fue Déjame decirte un datito Con respecto El porqué Yo creo que hay Que hay una cuestión Concreta Que tiene que ver Con los endeudamientos Insostenibles Básicamente Creo que eso Se traslada Pensar la economía De un país Diferente La economía Personal Es un error Cuando uno Puede tener La posibilidad De tomar una deuda Para comprarse una maquinita Para incrementar Ese trabajo Que puede hacer Y al fin de mes Lograr Un manguito Un manguito más Para la casa Es una buena deuda Tomada Cuando uno toma Deudas que son Insostenibles Generalmente Con el tiempo Las termina pagando La gente Y no digo La gente De menos recursos Que sí Es la que mal apaga La termina pagando La clase media Y creo que Nosotros De un momento Y lo mismo Cuando imprimís ¿No? O sea Imprimís plata Y no tenés respaldo Y convengamos que sí Convengamos que sí Siempre hay que Tomar una diferencia Una cosa es endeudarse En moneda propia Cuando uno tiene La máquina Que no debe ser usada Por supuesto De una forma desmedida Pero muy diferente Cuando uno se endeuda De una plata Que no tiene La posibilidad de acceso Y que cada vez Es más cara Yo quiero llevarlos A esta semana Vertiginosa Que estamos pasando Desde el domingo Que fueron las PASO Te pregunto Primero a vos A Beto Que fuiste uno De los pocos Que realmente El resultado Sorprendió a todos A oficialismo De oposición En esa contundencia ¿No? Y fallaron encuestas Nuevamente Pero vos fuiste Uno de los pocos Que dijiste Que el resultado Iba a ser una catástrofe Para el gobierno ¿Por qué dijiste eso? Porque me Porque tuve en cuenta Una serie De síntomas Por llamarlo De alguna manera Que me Me daban a mí La La noción De que Algo se había Modificado En la sociedad Algo se había Modificado Y estoy Convencido De eso ¿Qué se modificó? Y por ejemplo En una participación De la sociedad Civil Común Que en otros momentos No existió Digo Los banderazos No fueron Un hecho Aislado Movilizaciones Movilizaciones De gente No politizada No politizada No solo eso Gente mayor Gente joven Que 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 no Tenían El 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 Fisic De un rol De De Pertenecer A un partido Político Antes bien Mucha gente Que cuando hablaba De política Era para Criticar a la política Nada más Pero en este sentido También Debo ser justo Aunque no es Una debilidad mía Las Las formas nuevas De comunicación Tuvieron mucho que ver En eso Si es verdad Digo Por ejemplo Padres organizados Claro Hay una facilidad En la comunicación Que tiene Sus pros Y sus contras Porque de pronto Estás hablando Y lo ves Que el tipo Está con el relo Y te dan ganas De matar Dice Dame Te estoy hablando Bueno Pero está Enloquecido Con el teléfono Celular Pero eso También facilitó Las cosas Y esto Es lo que me dio La sensación De que Iba Ocurrir Algo Distinto De lo que Venía ocurriendo Dejame Que le pregunte A Pablo Vos Después de las PASO Te Hiciste una declaración En Twitter Y dijiste Bueno La sociedad Debe darle Un voto De confianza La pregunta es Con resultado Tan contundente Porque no es Lo que se decía Empate O ganar por poco Quizás ahí Decir Bueno Un voto De confianza No tiene que hacer Más esfuerzos Digamos El gobierno Porque es el que ha sido De alguna manera Bastante cuestionado Por los resultados Si no hay duda No hay duda Que la potestad La tiene el gobierno La herramienta Y la necesidad De revertir Un resultado adverso Es de gobierno Lo otro es un pedido Lo otro es un pedido Claramente De aclarar De aclarar La mente Para saber Que es lo que se votó En el año 2019 Se votó Un cambio De modelo Luego de una crisis Profundísima Económica De la pérdida Del poder adquisitivo Como decía De pasar Del ranking Del primer ranking En dólares El sueldo mínimo En la región A pasar a los últimos lugares De la región Y la Argentina Lleva 10 años En recesión Y profundizó En los últimos 4 Un montón Sí Pero en el año 2015 El sueldo per cápita Era de 450 dólares Y en el año 2019 Fue de 250 O sea De pasar al primer lugar Más allá de las reacciones Más allá del estancamiento Y el enfriamiento La evaluación del dólar Que en estos dos años Se ha devaluado un montón también Sí Se ha devaluado un montón El gran serpaso Por supuesto Vino en los años anteriores Donde logró Que el sueldo Pase de un ranking Primero A un ranking De los últimos lugares ¿Por qué digo Que la gente Debe acompañar con el voto? Porque Ese cambio De rumbo Para un gobierno Que se aprecia De nacional De popular De progresista Por decirlo de alguna forma Por hablar de antinomias Progresismo Versus conservadurismo Lo que viene Lo que viene Y lo que anunció Y lo que no pudo concretar Claramente Pandemia de por medio Tiene que ver Con la recuperación Del salario Con una recuperación Fáctica del salario Teniendo en cuenta La caída de la producción La caída De la economía general Más una deuda Que había que reperfilar Y que no le da La posibilidad Hoy al gobierno De generar Medidas más Contracíclicas Para que la gente Tenga más dinero Eso claramente Y otras cosas más Y vos como votante Como militante Déjame terminar La idea un cachitito Eso claramente En las urnas El domingo Se concretó Y se hizo Carne Y se vio Muy claramente Como dice Beto Son un paso Digamos Para mi El paso es una herramienta Maravillosa Y creo que fue muy atractiva Para la oposición Para juntos con el cambio Por el cambio Porque tuvo la posibilidad De elegir distintos Bueno es para eso El paso Por supuesto En realidad Hacemos un mal La lectura Porque decir Quién ganó a quién Pero en realidad Es para que diriman Los partidos Para que la gente Cosa que el frente De todos En general No lo hace Bueno es lógico Que en un paso Cuando el gobierno Es oficialismo Trate de impulsar Y poner su fronting Como sucedió también En el año En el año De que cambiemos Ahí pierde Un poco el sentido Claro Creo que eso le sucedió A la gente Creo que pudo elegir De un lado Sus representantes Para luego Que esa coalición Termina con una conformación Determinada Creo que hubo errores Del gobierno que se ha cometido Que hubo medidas De esa recuperación Del salario El manejo De la inflación Inflación que No se pudo bajar Desde el estallido Digamos En épocas Del gobierno anterior Donde ha crecido El cincuenta y pico por ciento Se pudo bajar En un porcentaje Bastante pequeño La realidad es De la época De Néstor Kirchner Que no hay una inflación Razonable Si querés El último gobierno Kirchnerista Tuvo una inflación Menor del veinticinco por ciento Y un crecimiento Y el crecimiento Después fue Mucho peor Imaginemos que estamos En una posición Digo Si hoy volvemos Al veinticuatro Veinticinco Estaríamos festejando Creo que estaríamos Con razón No van a comer En trasnoche Porque a veces Es peor la situación Del bolsillo Sin duda Y esa es la peor Situación de todas La Argentina En el año 2019 Crecía al 2.5 por ciento No lo digo yo Lo dice el folleto De presentación Del foro de Davos Que buscaba De alguna forma Atraer inversiones Con un país Desendeudado Con un poder Adquisitivo Elevado Y con un crecimiento Pequeño Pero sostenible Y vos como militante ¿Qué le pedirías Al gobierno? O al frente de todos Que es una coalición Complicada Digamos Porque en el peronismo Siempre cuando hay Un líder vigente Es difícil Ponerse a la par O por encima Y yo creo que Esto no se resolvió Es un presidente Que al principio Venía como a equilibrar Los tantos internos Y no lo ha logrado No, lo logró Lo logró durante un tiempo largo Las derrotas Generan Cimbronazos internos No solamente En el frente de todos Sucede en todos lados Cuando uno triunfa Los aliados Están cohesionados ¿Qué le pediríamos? Y guardan Y guardan Sus opiniones Las guardan No están guardando Mucho las opiniones Bueno, claro Sufrió una derrota Concreta Un número adverso Entonces las opiniones Salen a flor de piel Humildad Claramente humildad Capacidad de observación E inteligencia Como para Tratar De que lo prometido De que lo Digamos Lo establecido Dentro de las bases Por la que ganó Con un 48% En el año 2019 Puedan llegar A puerto Antes Porque la gente Ya no aguanta más No puede más La gente La pandemia Los ha destrozado No solamente Los ha destrozado Económicamente Los ha destrozado También emocionalmente O sea Hoy la gente No puede ver Hacia adelante Que tal vez Un cambio De rumbo En una En la mitad De un gobierno Lo que puede hacer Es profundizar La crisis En la que está sumergida O sea No darle un voto De confianza Al frente de todos En medio De una De una Digamos De un periodo De gobierno Es verdaderamente Suicidarse Es lo mismo Perdón Es lo mismo Que sucedía En la época En el gobierno Anterior Que los votantes Que habían votado Juntos por el cambio No ratifiquen Su apoyo En ese momento Es pegar una Contramarcha Que lo único El único Los que van a salir Latimados Definitivamente Es el pueblo Beto ¿Qué lectura Haces Y qué Tendría que hacer El gobierno Y qué Tendría que hacer La oposición Porque este es Un resultado Que impacta en el gobierno Pero también Pide a la oposición Algo Mira En este momento Yo no No tengo Una opinión Al respecto Porque Estás contento Vos competiste Fuiste parte De una lista De la interna Competí De manera Este Como decirlo Simbólica Porque Me puse En el puesto 13 Pero con tipografía Tercero Asegurarme Que no No por nada Sino porque Simplemente Me parece Que es Es un momento Que tiene que Entrar gente Gente joven A la política A sumarse Con esto ¿Qué lectura Tiene que hacer El gobierno De estos resultados? ¿Cómo que? ¿Qué lectura Tiene que hacer? No Yo creo que Primero Muy reciente El resultado Es muy impactante Sin duda Porque además Bueno No lo daba nadie Esto no es la primera vez Salvo vos Salvo yo Sí No es la primera vez Que pasa Porque tampoco Lo daba nadie Este Que ganara las elecciones Este Mauricio Macri Tampoco lo daba Siempre hay alguna sorpresa En este caso La sorpresa fue muy fuerte De manera que Pero lo que El entusiasmo Que puedo tener yo O la ilusión Que me hace a mí Este Ya bajó la espuma Porque ahora viene Más o menos El desafío El de Endevera Ahora viene El de Endevera Entonces Todavía Todavía no tengo Mi 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 Sensibilidad Para ver Qué es lo que Qué es lo que puede pasar Faltan dos meses Dos meses Este Pero seguramente Voy a Voy a leer Voy a A A A escuchar Qué es lo que pasa En la calle Hay cosas con las que Efectivamente yo estoy de acuerdo Con él Que hay Un Un malestar muy grande De la gente La La pandemia fue una cosa Muy dolorosa Para 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 todos No deben estar tan de acuerdo Ustedes en cómo se administró La pandemia No Es posible que no Es posible que no Pero que fue una desgracia En el mundo entero No se puede No se puede Soslayar Desde luego Entonces vamos a ver Cómo Cómo nos armamos En lo personal Yo estoy un poco inquieto Un poquito ansioso Para ver si podemos Dejar de usar El barbijo De una buena vez Te pido Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Y sobre todo Este Que el público Tenga que usar el barbijo A mí me parte el corazón Sí, sí La verdad Las risas Las risas se amortiguan Digo Justo el momento Más lindo de la hora Cuando me tiene venir la risa Digo Es un poco Claro Antinatural Bueno ¿Cómo imaginás? Porque quedan dos años de gobierno Todavía Sí, pero va a ser distinto Porque creo que es posible Que se modifique la relación de fuerzas Lo cual obliga En el Congreso A conversar Sí o sí Y esto me parece que es bueno para nosotros ¿No crees, Pablo? Que hubo cierta subestimación De la oposición En un momento que eran nada más Que como si fueran antivacunas Como si fuera gente loca Que estaba contra la pandemia Que Macri era nada más que un domador De reposeras Como se decía La, pero Macri No hubo mucho No tener idea De que la oposición También es una coalición política Digamos de tres partidos No solamente el macrismo No se subestimó Está claro que hubo una lectura errónea Sí, de hecho Previo a los resultados O al cierre de los comicios Había bocas de urna Que aparecían por ahí Que hablaban de lo contrario De lo que luego sucedió Evidentemente hubo una lectura Más la, por supuesto La puesta en juego De las benditas encuestas Y esas, digamos Esos prejuicios Que se ponen en marcha Como para tratar de tirar números Que siempre fallan O siempre O es una a lo sumo Que se termina acercando A una realidad Luego fáctica Evidentemente hubo Una lectura errónea Pero si no hay respeto Entre las dos Fuerzas más importantes Es muy difícil Establecer ese diálogo Que dice Beto Que evidentemente Van a tener que tener Y qué es lo que está Esperando la sociedad Y qué creo que la sociedad Cuando estaba La reta Fernández Y Quisiló juntos Y subía La imagen del presidente Sin parar Está diciendo Queremos eso Queremos que administren Bueno Los elegimos como administradores Convengamos que hay momentos Que la política Deja de convenirle Esa unión Para empezar a tallar Cada uno Hacia el lugar Donde quiere ir Creo que hay dos modelos Antagónicos del país Verdaderamente antagónicos Uno Busca un estado Menos presente Digamos Que se maneje más Con las manos Del mercado De alguna manera Busca abaratar Los costos laborales De hecho Eso Ensancha Las diferencias sociales En lo que es la brecha En los que más tienen Y los que menos tienen El otro Busca meter A más A más sector pobre Más clase media A darle poder más adquisitivo Digamos Pero no estaría pasando eso Es lo que apunta Es lo que apunta Hubo una pandemia De por medio A mí me parece Que el éxito Más grande De la oposición Y de la El sector más conservador Es haber hecho Como si esa pandemia No hubiese sido Verdaderamente un hecho Cruel y terrible Como dice Beto Un hecho inédito A lo largo y a lo ancho Del mundo Donde lo que ha generado Es pobreza Básicamente pobreza ¿Y es cierto que han perdido Los oficialismos En la región? No fue así En todo el lado No fue de todo el lado Que los oficialismos Han perdido En general ¿No ha sido El oficialismo De la ciudad de Buenos Aires Que también tuvo que lidiar Con la pandemia Sin duda Sin duda La responsabilidad Que tiene el gobierno nacional Es mucho más grande De lo que pueda tener En este caso Un municipio O una provincia más Soslayar El hecho concreto De la pandemia Utilizar A veces por la oposición La pandemia misma Para desgastar Políticamente A su adversario Cosa digo El político Puede Que Abelo Hubiese hecho De eso Hubiese hecho Un festín Porque el político Debe echar Lo que tiene a su mano Para desgastar Al adversario Considero Que utilizar la pandemia Que cuestionar Una vacuna Que gestionar Encuentros multitudinarios En plenos brotes De virus Y luego Contar los muertos Y ponerlos En primera plana Es una utilización Un tanto cruel En todos lados Pusieron los muertos ¿Te acordás Las tapas De New York Times? No, no No, no Pero hablo Del doble juego Hablo del doble juego De pensar Que esto es una gripe Común y corriente Y convoquémonos a la calle Para salir Para protestar Cosa que Estoy de acuerdo Digo, soy peronista Estoy de acuerdo En que la gente Debe manifestarse Cuando Beto dice Hay algo nuevo En gente que antes No se manifestaba Ahora sucede Para mí eso es un triunfo De la democracia Yo ver gente Que antes no se manifestaba O que se manifestaba Solo de forma privada Ver salir Con banderas O con el símbolo Que quieran Para mí es un éxito Ahora Utilizar De forma contradictoria A la pandemia Convocar En momentos difíciles Y luego Rasgarse las vestiduras Cuando los muertos Llegan a niveles Grandes Altos Bueno Es un tanto contradictorio Eso pasó también Para el velatorio De Maradona Que ahí salió Toda la gente De la calle Y fue mal administrado Ese velatorio Se murió Maradona Si está bien Se murió Maradona Yo no sé si conoces Bueno si Puede haber habido Algunas cuestiones De organización Pero se murió Maradona Vos viste lo que sucedió En el mundo Con Maradona Una vez muerto Creo que no lo hemos visto Nosotros en ningún otro referente O en ningún otro Ídolo nacional Que hemos tenido Yo creo que Hay alguna cosa En la que yo no estoy de acuerdo Porque Yo recuerdo En un momento determinado De comienzo Cuando el gobierno dijo El martes se paga Y salieron todos los jubilados Del país A cobrar Mal anunciado Porque decir el martes Es el martes Si es decir A partir del martes La gente se toma un tiempo Y fue un escándalo Porque la verdad Que estábamos en plena Etapa de contagios Y dijimos Uy Dios mío Lo que va a pasar Y en realidad No hubo un golpe De contagios Y en los Banderazos Que las banderas Era una sola En la Argentina No hubo tampoco Ninguna suba De los contagios Porque la gente Tomó sus recaudos Y me parece Que hoy Por ejemplo La sociedad Sigue saliendo Con los barbijos A la calle Y me parece Que en ese sentido Está más vacunada también Bueno Pero digo Eso podía Decir Bueno Me voy sin barrijo Y me lo olvidé Yo qué sé No la gente Atiende Es muy irrespetuoso Lo sigue usando A mí me parece Ejemplar En ese sentido Creo que Que nos mereceríamos Una palmada Porque ya son No te parece Que contrastó Un año y medio Dos años ¿Cuánto es? Casi dos años Que contrastó De pronto Un poco Lo del llamado Vacunatorio VIP O la foto De Olivo Gate Que fuera tan estricto Digamos No salgan de su casa Esa señora Que quería ir a una plaza Con una reposera Digo Hubo como Provincias que cerraron Las fronteras Digo Hubo Pablo En el mundo Las restricciones Fueron muy duras Y fueron mucho más duras Que la Argentina En sociedades Con otra capacidad Hay gente en el conurbano Que si no trabaja No come No Eso no hay duda Lo que pasa Es que el gobierno Tiene la responsabilidad De elegir prioridades Y lo que está Puesto en juego Es la vida de la gente Debe tomar Debe En mi caso Y creo que Actiradamente Debe tomar Las riendas Del asunto Y no Digamos No transmitir Una información Digamos Débil Porque la gente Puede llegar A aglomerarse Y ahí puede llegar A estallar Los contagios Estoy seguro Que las medidas tomadas No fueron para nada Populares De hecho Podríamos analizar Que tal vez Los números Del domingo Tengan que ver También con esto Ahora Tomó Una decisión Determinada Un sistema De salud Que estaba Empobrecido Que estaba Devaluado Con decisiones Fácticas Concretas De no abrir Hospitales Había hospitales En la patanza Que estaban A punto De ser inaugurados Que hubieran Estado muy bien Que luego Fueran inaugurados En un proceso Récord Ese sistema De salud Se fortaleció Se fortaleció De forma tal Que no vimos Los hechos Que hemos visto En distintas partes Del mundo No hemos visto Los freezers Y los containers Digamos Refrigerando Los muertos En Nueva York No hemos visto Las calles Pobladas De muertos En las calles En Ecuador O lo mismo Que lo que pudo Haber sucedido En Bolivia La falta De respiradores O la gente Los hijos mismos Enterrando A sus propios A sus propios Familiar La cantidad de muertos Por millón De habitantes Es muy grande Es muy grande Pero no colapsó Pero no colapsó El sistema De salud Considero Y esto es una opinión Personal Que la utilización De la pandemia Para desgastar Al gobierno Fue una medida Muy arriesgada Y a mi parecer Cruel A la que Estoy seguro Que El espacio político Del que yo soy parte O la ideología No la hubiera utilizado A ese nivel No hubiera utilizado La muerte De esa manera Como para Tratar de desgastar De hacer algo Que es bastante común Desgastar el adversario político Nosotros Beto lo sabe perfectamente O sea Cuando uno tiene que competir Tiene que tratar De desgastar De hecho Hemos tenido Nuestros Nuestros Enfrentamientos Políticos Diferencias Y hemos tenido Enfrentamientos políticos Dentro del Del colectivo Eso te quería preguntar Ustedes Hace unos años Se enfrentaron Gremialmente Se puede decir Porque tiene que ver Con la imagen Del actor Zagay Vos Pro tesorero Tesorero No sé si estoy diciendo Y vos Incluso con Andrea del Boca Que ahí me parece Que no No existía la grita Porque Andrea del Boca Está por ahí más Identificada Con los valores De Pablo ¿No? Armaron como O quisieron armar Como otra Sociedad ¿Eso pasó? ¿Cómo quedó? Eso pasó Eso es lo que pasó Es que nosotros Recibimos una información De que había Una cantidad De dinero De los actores Y actrices Argentinas Que estaban En el aire Y que no Los podíamos Bajar A través De Zagay Porque Alguien no pagaba Alguien se atrasaba Yo no sé Cómo es el asunto Y a alguien Se le ocurrió Organizar Una entidad Similar Para ocuparse Estrictamente De esos dineros Que estaban En el aire Digamos Esto Prosperó Hasta un cierto punto Hasta que De repente La entidad Con la que Zagay Tenía su diferencia Mayor Que era la española Que es Zagay ¿No? AISKE Estamos hablando De derechos Por la imagen De los actores De intérprete Para que la gente Entienda Exacto El derecho De intérprete Hasta que En un momento Determinado Esa diferencia Que estaba Entre AISKE Y Zagay Tal vez Tal vez Una versión Parecida Con distintos Matices Nosotros Entramos En conflicto Con la sociedad Española Ante un pedido De la sociedad Española En un momento De que El dinero Que Zagay Venía reservando Para Colombia Fuera girado Hacia Colombia Cuando la ley De intérprete En Colombia Todavía no había sido Promulgada Nosotros Obviamente Ateniéndonos A la ley Yo estaba Fuera De toda esta Discusión Lo hemos hablado De toda forma En un momento Con las reuniones Que tuvimos Desconocía Que era esa La razón Entiendo Un poco Lo que me parece Objetaba En su momento A Zagay Es que no mandaba Derechos Actores Afuera A otros países Ahí voy por el relato Que lo voy a hacer breve Porque la parte Es muy tediosa En ese momento Cuando nosotros Nos negamos A enviar el dinero A Colombia La sociedad española Se enojó mucho Con nosotros Eso Y que le otorgamos Un 0,5 O un puntito más Al canal Volver Para tratar De resarcir A los compañeros Y compañeras Que no venían cobrando De hace un montón De tiempo Unos manguitos más Ellos se enojaron Con eso Nosotros eso Lo corregimos Porque entendíamos Que estaba bien Pero cuando no mandaron El dinero a Colombia Ellos se enojaron Realmente mucho Y empezó Una disputa Y una pelea De parte de España Contra nosotros Donde considero Que de alguna manera Veamos A ver como decirlo Para que Beto No le caiga mal Elegantemente Por favor Te lo pido Elegantemente Por supuesto Contaron con Beto Para intentar De alguna forma Poder cobrar esos dineros Con Beto Con Beto Con Andrea Con Fabián Ya no le dé más Contar con esos dineros Y buscar Cierto desgaste político Era una época Donde nosotros Teníamos ataques Por internet De corrupción En Sagay Donde en esa época Yo 23 de diciembre Subí las escalinatas De tribunales Por una denuncia Por administración Fraudulenta Digo Fue cruel La batalla Fue creer la batalla De esa oposición Y constituyeron Una entidad Cuando nosotros Entendemos Tenemos un colectivo Débil Débil Porque básicamente Es un colectivo Desocupado Y cuando hay una sola entidad Que maneja Los designios Que por supuesto Siempre se somete a elecciones Y siempre puede cambiar De color político A la hora A la hora de seguir Que la construcción De una entidad Paralela Similar Con el mismo orden Con el mismo objeto social Va en desmedro Y en detrimento Y en generar debilidad A los actores Eso es lo que nosotros Durante tanto tiempo Queríamos explicarle a Beto Nosotros decíamos Beto Benita Benita Zagay Presenta una lista Y gana Y gana Cosa que tiene Todas las posibilidades Por supuesto De hacerlo Por la trayectoria Y por la ascendencia Que tiene dentro Del colectivo nuestro Pero no crear No generar La poca fuerza Que tiene el colectivo No diluirla O no dividirla más Y otra cosa Déjame que te diga Otra cosa más Porque te tengo Déjame hablar Bueno No, Beto En final Otra cosa Beto renunció A la Se desafilió De la asociación De la Argentina Antonio Beto es un gran referente Para nosotros Lo ha sido a lo largo Del tiempo Después Nos hemos separado Por cuestiones ideológicas Declaraciones Por ahí De algunos O de otros Que no nos gustaban más O que dolían O que no gustaban Que se puede entender Beto siempre fue Un Digamos Estuvo a la vanguardia De esa lucha sindical Y de generar De ese sindicato Sea el color que sea En el momento Que lo gestione La posibilidad La posibilidad De la fortaleza mayor Porque como digo Es un colectivo Desocupado Esa desafiliación Genera En gente Que lo admira mucho Y que lo toma Como un referente Una apatía Y la posibilidad De no utilizar El sindicato Como un medio De defensa En lo laboral Siempre está La posibilidad De presentar Una lista Siempre está Y eso Él lo conoce Para que bien Porque ha ganado Y con creces O sea Somos un colectivo Muy débil Como para dividirnos Y como para no Seguir unidos Y para no dirimir Nuestras diferencias Dentro del sindicato Entonces yo Esto te quería decir Porque nunca te vive Esto no Porque quiere entrar En discusión con vos Y vos tendrás Yo sé que vos tenés Tus pensamientos Y tu idea Muy bien fijada Pero esto Tiene que ver un poco Con lo que pasó con Sagay Tiene que ver un poco Con lo que pasó Nos separamos En momentos Donde lo tendremos Que haber dirimido Internamente Lo cierto Es que yo Hice esto Con De buena fe Yo Yo no toqué Un centavo Ni me llevé Un centavo De todo este tiempo Nada No pretendí Invadir Porque antes De que se Consolidara Sagay Nosotros estuvimos 40 años Tratando de lograr El derecho de intérprete Esa batalla La hemos dado Compañeros mayores Que también la dieron En ese momento De modo que Mi interés No era debilitarlo Y yo se los dije No voy a hacer nada Para debilitar Porque yo también Cuando era dirigente Gremial Me parece que Un sindicato Tiene que tener El respaldo De todos sus compañeros De modo que Yo esto Lo deje así En cuanto A mi renuncia Yo quiero decirte Que no he recibido Un llamado En el nadie Preguntándome Por qué renuncié Está en mi libro Las razones Por las cuales renuncié Que no vienen al caso De comentarlas ahora Pero una razón Muy sencilla Yo un día Di una opinión mía Personal En un programa de televisión Y el consejo Ejecutivo de la entidad Sacó un comunicado Diciendo Que faltaba Bajar Un 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 Cuadro Como se bajó El cuadro De Videla En el colegio militar Faltaba otro cuadro Y que además Pedían disculpas A los actores De tener Un compañero En el mismo sindicato Que era yo Inmediatamente Renuncié Mandé una carta Y me fui Porque no me representaba Y además Se metieron Con mi opinión Personal Me parece que no corresponde Pero nada más que eso Y no creo que se haya producido Ningún sisma Porque yo me fui A nadie le preocupó Nadie me llamó Para preguntarme Por qué había Renunciado Ya que hablamos de actores Les propongo un break Y que veamos Un informe De las obras Que están haciendo Y vamos a tener Un invitado Un par de minutos Con ustedes Oye Me quedé sin mercadería No se te presta Lo que nos presta Es agradecerles Que estén acá Coméntenlo con los amigos Porque hay que recuperar El teatro de la ciudad Bueno, ahí veíamos Imágenes de las dos obras Que estaban representando En el acompañamiento Beto y Art Pablo Echari Y incorporamos En este tramo De la charla A Carlos Rottenberg El dueño De estas salas Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Bien Te quería preguntar El hecho De tener actores Que a veces Se embanderan Militantemente De un lado O del otro ¿Cómo le cae Al empresario Y cómo le cae Especialmente a la taquilla? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿No la tiene? ¿Qué pasa con eso? Está bien Desdoblarlo, ¿no? Al empresario Por un lado A la taquilla Por otro Te lo voy a contestar En ese mismo orden Desde el punto de vista Del empresario Muy personal A mí por lo menos 46 años Trabajando lo mismo No me produce Ningún escosor Al contrario Lo primero que acá tenemos No solamente En este programa Que estás haciendo Sino en estos dos protagonistas Un ejemplo Teatral En este escenario Tenemos A un actor Inmejorable Para la obra De Carlos Gorostiza Y cuatro cuadras Más allá Tenemos un actor Inmejorable Para la obra De Yamina Reza No hay grieta acá No solamente eso Bajo el mismo techo De la empresa La empresa Fíjate vos, ¿no? Este teatro Se llama Multiteatro Comafi El otro se llama Multitavarisco Comafi Y lo digo No para Para ser un chivo A Comafi Sino porque son Los apellidos De casados De los teatros Pero hablaba justamente Con otra familia argentina La directora La empresaria Del Banco Comafi Guillermo Serviño Un señor Que ustedes no conocen Presidente del banco Me decía Que también para ellos Era un placer Poder Tener Opiniones divergentes O distintas O miradas Que no tienen Por qué coincidir Bajo la marca De su empresa Que no es cultural Ni teatral O sea que Desde el punto De vista personal Creo que te contesté Es un placer No un problema Con respecto a la taquilla Y el público Y el público El público se agiletó Y el público se agiletó Pero mira Te voy a contestar Casi dirigiéndome Dirigiéndome Ahí Beto dice que no Que no nota Que sea No lo noto No lo noto ¿Vos? No lo noto Yo creo que cuando uno Hace expresiones Tan claras Y tan contundentes Políticas Hay una consecuencia Efectiva Yo creo que generalmente La gente Busca de sus artistas Simplemente Encontrar en ellos El aspecto Que uno puede darle A un personaje Dentro de una obra Y demás Que cuando uno Se mete en el mundo De la realidad Tal vez genera Cierto tipo de rispidez Pero Tal vez creo que yo También estoy acá Como para Para tratar Porque acá Y Beto también está acá Para tratar de generar Un poco de conciencia De que De que debemos ser Un poco más adultos Y debemos poder establecer La posibilidad De ejercer Nuestra opinión política Siempre con respecto Y argumentando Argumentando Contundentemente Digamos Con sentido Pero Si Darnos la posibilidad De tener Una expresión política Sin que En eso Se nos vaya la vida ¿No? ¿Ustedes tuvieron Escratches Si tuvieron Escratches Por la postura Política? Bueno ¿Cómo? Escratches Solamente los radicales No es No es real O que Pero Pero Anita Me parece Que eso Es extraordinariamente Así Porque si no A uno le duele una muela Te buscás Te buscás Un destista radical No es normal Digamos Creo que tenemos En ese sentido Yo estoy satisfecho Porque Nos hemos ganado El derecho De manifestar Nuestra Pertenecia Partidaria Pero sin Sin contrabandear Sin hacer Publicidad Por debajo Ni nada Por el estilo Entonces la gente Va a verlo Al personaje Que encima Hace el personaje Mío ¿Verdad Te das cuenta? Sí Encima Y lo bien que estoy Viven Carlos No Iba Justamente Uniendo a los dos Pensaba Nosotros con Beto Y se lo dirijo Un poco a Pablo Esto ¿No? Somos amigos Hace 44 años Con todas las diferencias Que podamos tener Y Estaba haciendo un poco La historia Sobre la pregunta De Pablo Este Pablo Sobre qué le pasa Al público Empezamos a trabajar En el 78 En plena dictadura Con Beto Y donde La grieta existía También De una parte Del público Que no veía A Brandoni Porque era zurdo Tuvimos volanteadas ¿Te acordás? Sí Por ser subversivo Entonces no había Que verlo Pastillas de Gavexane Que tiraban En los teatros Para que los Liberemos Teatro abierto Se mencionó recién En esta charla ¿No es cierto? En el 81 Teníamos Un público Que muchas veces Faltaba Porque No representaba Desde lo personal Lo que quería La figura De Beto Significar Pasaron los años Gobierno de Alfonsín Beto fue Asesor cultural De ese gobierno Y debutábamos A ver si te acordás En el 89 Teatro Lorange Con la obra El regreso del Tigre Hicimos como 20 obras Aclaro ¿Eh? Saltido Y entonces En ese momento Todavía Alfonsín En el gobierno Nos pegaban carteles En la entrada Del teatro Diciendo No hay que ir a ver A Brandoni Porque es radical O sea que también Teníamos un sector Que no lo quería ver Distinto En el 89 Al de la dictadura Que te acordás Esto en el 89 Siguen pasando los años Y en el 2001 Resolvemos con Beto Hacer justamente El papel que hacés vos El de Marcos Para la obra Art En el lugar Que hacía Oscar Martínez Y resolvimos ir A Mar del Plata Envocamos muy bien El verano Verano 2001 2002 Terminamos separándolo A Brandoni En la parrilla Trenquelauken De Mar del Plata En la época Del que se vayan todos Donde Brandoni No había que ir a verlo Por ser diputado Hoy estamos acá Hablando Por qué a él No habría que verlo Por parte de un sector Y a vos Otro sector Por qué tampoco Tendría que verte Por lo contrario En la práctica Después de la pandemia Brandoni fue el primero De debutar Sigue en cartel Y hace el verano 2022 En Mar del Plata Y vos desde que debutaste Con Art Hasta el domingo 12 de septiembre Que es el último dato Nunca dejaste de estar Entre las 5 primeras Recaudaciones De Buenos Aires En la sociedad de empresarios Quiere decir Que el público En realidad Se mueve Por parámetros reales Bastante diferentes Al que nosotros Por vivirlo Suponemos Y sentimos Se entienden los ejemplos Digamos históricos Desde la dictadura Para acá Si vamos tomando periodo Por periodo Siempre pasó Así que Mucho no me preocuparía Carlos Tu pareja Nancy Duplá Ha dicho Que si querés ser presidente Te mata Nos aclarás Pero eso Después de la pausa Ya volvemos Bueno Volvemos Volvemos Vamos de la tanda Y quedaron dos preguntas La primera Beto Más allá de que El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta Se le están dando Todas las cartas Como para ser un gran candidato De Juntos por el Cambio En 2023 Te pregunto a vos Con tu corazoncito radical Si ves la posibilidad Por lo menos En las PASO presidenciales Falta mucho En la Argentina Es como que faltan 20 siglos ¿No? Pero ves Con posibilidades Algún candidato radical ¿Por qué no? Es una cosa Que me encantaría Así como En fin Lo que me gustaría Llegar a la presidencia Pero si es un radical Me daría Muchísima alegría ¿Te gustaría Volver a la política O no? Sí No me voy a ir De la política Porque es algo Que no puedo evitar Pero Este Pero Sí Voy a estar Voy a estar en la política Hasta que me Haga mutis Por el foro Pablo Vos Siempre has militado Pero en los últimos Tiempos has dado Como un paso al frente Diciendo La política Me interesa Más que Como Hablar de ella Y expresarme Como dar un paso Y quizás Hacer algo ejecutivo Incluso Ferrarisi En algún momento Decía Podría ser intendente De Avellaneda Y ahí escuché O vi Alguna Declaración De risueña De Nancy Que decía Que si querías Llegar a ser presidente Te mataba ¿Nos aclarás? Creo que Que en algún momento Podría Llegar a hacer Un cargo Ejecutivo O un cargo Legislativo Más un cargo Ejecutivo Como para poder Ahí poner la experiencia De todo lo vivido Y sí Estoy seguro Que primero creo Que no tengo la capacidad Y no tengo La espalda Ni tengo el deseo Ni tampoco milito En un espacio Donde me miraría Como para poder Postularme para presidente Jamás tendría la ubicuidad De no hacerlo Y sobre todo Y sobre todo el miedo Porque seguramente Que mi mujer Me mataría así Y prefiero Mantener mi relación De familia Mi relación De pareja En vez de ser presidente O intentar ser el presidente De este bendito país Muy corto Para despedirse ¿Qué se dirían Ante el público Mutuamente Para despedirse? ¿Qué le decís vos? ¿Qué le recomendarás A consejás Desde el punto de vista político Recomendarnos Pero qué me gustaría Que nos viéramos Un poco más seguido Fuera del escenario O de los lugares de trabajo Que nos sintamos más Más cerca Por lo que somos Actores Intérpretes Que por las convicciones políticas Hablando hay menos ruido ¿No? Cuando se habla La gente Y se acerca Hay menos ruido Que de lejos ¿Vos Pablo? No hay duda La posibilidad De verlo a Beto Hoy de encontrarme Después de mucho tiempo Sabiendo que estamos En las antípodas De un pensamiento Pero que ponemos Por delante El respeto El respeto Y de mi lado Una admiración Por haber marcado De alguna manera El camino Dentro de la política Sindical O lo que fue La política partidaria También Digamos Y jugarse Y salir de los lugares De comodidad Y jugarse Por lo que él creía Hace que Que sí Que sinceramente Uno pueda Trasladar Hacia afuera Que uno no tiene Que modificar Su pensamiento político Que uno no tiene Que tener miedo De expresarlo Que uno sí Tiene que hablar A través de los argumentos Y a través del respeto Y que Esta posibilidad Y este encuentro Creo que genera Un poco Hacia afuera La posibilidad De tratar De Más allá De las diferencias políticas Y los modelos Diferentes Antagónicos De país Que tenemos Tal vez esta sociedad Ha llegado al momento Este país Ha llegado al momento De trabar Tres, cuatro, cinco acuerdos Como para poder Que se Constituyan En políticas de Estado Y definitivamente Salir del pozo En el que estamos sumergidos Gracias Pablo Gracias Vito Muy bien Gracias a ti Gracias Pablo Que eran los artistas Que eran los artistas Que eran los artistas Que eran los artistas